Muy buenas a todos chicos, que tal estéis, estamos en un nuevo video y gente hoy es un día triste porque hoy se van las gatitas Bueno, estaba por aquí Nala chicos, pero bueno, hoy os vamos a explicar un poco como ha sido la experiencia y vais a ver como están ahora mismo Lo primero de todo es como, estáis viendo ahí a Nalita, hola Nala, pudimos hacer que se llevasen más o menos, que conviviesen con los demás gatos O sea, es como, no se llevan bien con nuestros gatos al nivel de, no están todo el tiempo juntos, pero estos gatos que duermen junto a otros no llegaron a ese nivel Pero, van por la casa, se ponen al lado el uno del otro y está todo bien, al principio sí que hacían como un, cuando se ponían cerca, después se gruñían Ahora no, a veces cuando uno se le pone atrás al otro medio de sorpresa y el otro se ha vuelto y no lo ve, le hace como un, me asustaste Pero ya no Ah bueno, sos vos y listo, entonces es verdad que se adaptaron bastante bien Ahora parece literalmente que no tenemos gatos en la casa, pero ahí está Pusheen Pusheen Están hace casi dos semanas con nosotros Están hace casi dos semanas y aquí está Pusheen, Pusheen ¿Qué pasa? Hola Pusheenito, mi amor ¿Qué pasa chiquitito? Pusheen está ahora mismo tipo diciendo ¿Qué es esto Pusheen? Bueno y en un ratito mi amiga las va a pasar a buscar y se las va a llevar a su casa Porque ella ya volvió de su viaje, que es la razón por la que están acá con nosotros Así que hoy es el video de despedida de las gatitas Pusheen, te quedas sin dos compañeros A Pusheen le da igual, Pusheen lo único que quiere es comer Y dormir Y dormir Y ahora gente vais a acompañarme a buscar a las gatas porque a Nala la hemos localizado, ¿vale? Pero, ¿Milán? Mira que Milán estaba en nuestra habitación Chicos, no sé dónde está Milán Y ahí gente, está Milán Hola Milán Hola mi amor Está acá descansando Milán, ahí viene Nala Es verdad, viene Nala Hola Nalita A Nala le encanta meterse acá adentro Bueno, ahora no No, bueno, ahora no, pero le encanta, siempre está ahí adentro Y atrás tuyo Es verdad Podés ver que están Mora y Mila Bueno Mila es el bulto abajo de la imaginación Claro chicos, onda Vamos a imaginarnos, usate el poder de la imaginación Bueno, se está moviendo Bueno, al menos se ve que el bulto está moviéndose y que no es una cosa, no es un almohadón Claro Es algo que tiene vida, esa es Mila Creo que está saliendo, creo que está saliendo Creo que sí, que está cansada y está saliendo Creo que está saliendo gente Sí, sí, sí Mira De hecho sí Hola Mila Ahí está No, se metió para adentro Mili Hola Hola Mila, ¿cómo estás? Y acá viene Milán La que es exactamente igual a Mila Oh no, mi vida Eh, tengo que decir una cosa Encontré, ahí está Morita Encontré una diferencia bastante grande Y es que Milán tiene un coso blanco en el pecho Yo la diferencia, porque muchos me preguntaban ¿Cómo te das cuenta de cuál es tu gata y cuál es la otra? Bueno, como pueden ver, están cerca y no pasa nada Eh, nuestra gata, Mila Lo que tiene es que tiene los ojos como un poco más estiraditos Y Milán los tiene más redondos Es verdad Además Mila tiene el pelaje un poco más claro Y Milán lo tiene un poquitín más oscuro Ahí está Y bueno, y la mancha que decías en el pecho yo no se la vi Pero igual, me pasó en estas dos semanas ¿No le estaba trepando a la nada? Chicos Nada ¡Estoy en la cena del mundo! Nada No, me pasó en estas dos semanas Que llamaba una y decía Milán Y era Mila O al revés Mila Y era Milán Y nada Nada está ahí Mirad esto Milán está como ahí observando Que quiere estar cerca de Mora Pero como que no se fía del todo Y mira como la mira tipo Hola, ¿qué tal? Y ahí está Mora Que a Mora le da igual absolutamente todo Literalmente Tengo que Pobre Mila A todo esto A Mila le están haciendo sanguchito Por un lado está tratando a Mora Y por el otro le está tratando a Milán Ahí está Mora Ahí está Milán Y ese gusto es Mila Y el sanguí está ahí en Mila Y ahí está Nala Ah, mira, se fue la cosa Pato, no No le das nada a Nala Mira, chicos Tengo que decir una cosa Y es que mira tal Pato Mira, Nala Nala es como que La más mimosa de todas Nala lo que tiene Es que se deja hacer upa Se deja llevar un lado para el otro Y le encanta estar encima Milán A Milán no le gusta que la lleven O sea, ella no tiene problemas Y la acariciás y todo Pero el tema de alzarla Te deja alzarla un poquito Pero no mucho Y cuando salgo dos minutos Te hace como Miau Como diciendo Por favor, bájame Hay gente, está Nala Que es la que más Se deja mimar ¿Verdad, Nalita? Qué bonita que eres Es como que Es como la más amigable Pero de todos Creo que hasta de nuestros gatos Es la más amigable de todas Puede ser Ahí se va para adentro de nuevo Cuando digo que es amigable Va Y se va Chicos, Nala se ha vuelto Loquilla Esto lo hace mucho Está literalmente Vamos a ver Voy a intentar a ver Si hace lo que a veces suele hacer Cuando Dani se pone en la Eso Automáticamente se le tira encima Tipo, dame mimos Dame mimos Dame mimos Mirarla Pero esto lo hace siempre Y es como que Si tú le pones en la cara Te golpea Es su forma de darte amor Pero le encanta Mira esto A ver Si me hace en la cara otra vez Es que ahora estás con la mano Sácale la mano A ver Nada Es una Es un amor Es un amor Yo la verdad es que las voy a extrañar mucho Yo también Nala y Milán son lo más Además son gatas Que se aman entre sí Si Están todo el tiempo juntas Son un amor Mirarla 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 Qué hermoso Bueno, bueno Te pasaste Dijo No Seguidando a mi mismo Le encanta Es algo que siempre hace ¿Verdad Nala? Si Puyín ¿Dónde? Puyín Gatito Puyín ¿Estás celoso Puyín? ¿Qué pasa? Puyín No esté celoso gatito Pero no era yo el favorito papá Dice Puyín Puyín En estas dos semanas Hemos tenido Cambios de favoritismo Oh Fuertes confesiones Ya ven dos semanas Porque Encontrás una gatita que viene Se te tira encima Y te hace Te tira cabezazos Y ya está Es que es lo más Mira esto Se cayó Ay Casi me da en el pecho Es que se estaba cayendo Y quería mantenerse Entonces clavó garrita Para no caerse Puyín Es que literalmente Lo único que quiere Es tirarse encima Que no es cariño Y amor ¿Verdad Nalaita? Mira Le gusta que le den masajes En la oreja ¿Sí? Lo amo Fíjate Tiene cara de Sí, tiene cara de No Me gusta lo que estás haciendo No dejes de hacerlo Masajista del muchicio Chicos Tengo un problema Y es que no voy a poder salir de aquí No te deja No te deja No voy a poder salir de aquí nunca Mira Ahí dijo Bueno Aprovecho Pero fijaos en esto ¿Vale? A ver si lo hace chicos Porque Nala Trepa también Eso podría ser un problema Voy a ver A ver si A ver si me lo hace a mí A ver siéntate ¿Me siento? Sí Siéntate Nala No, no me busca a mí Nala Vení Ahí sí ¿Ves? Ay, lo hizo Se ponen dos patitas ¿Ves? Y a veces También lo que hace Nala Es que literalmente Te trepa en la espalda Evelyn está jugando Con Nala Es que venía Me atacaba la mano No, me atacaba ¿No? Con la cabeza Me embestía la mano Y yo le hacía Pero ya no Ya no quiere Nala A ver Mete la mano por debajo ¿De la cama? ¿Vos querés que me coma la mano o qué? A ver si lo hace A ver, espera Porque está difícil de sacar Chicos, estamos teniendo problemas técnicos Nala Creo que llegó su hora del baño No sé si va a dar Creo que no va a pelota No Ahí sí ¿Ves? Así me agarra la mano Eben, Eben Tiene que jugar Le gusta Le gusta Porque no me agarra la mano Juega con la lista Evelina ¿Ves? Hola, mi lanchita Hola 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 Nalita Que también rima con mi lanchita Hola Y se va Esta Tengo que decirlo Es una loquilla Y Pusheen se va corriendo Pusheen 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 Siempre es un gatito Que suele correr Cuando le empiezas a gritar Pusheen 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 Hola ¿Qué? Mora Milán y Mila Siguen acá En el mismo lugar Tengo que decir cosa importante ¿Qué? Vais a ver un árbol Que lo vais a ver en Lina Vallejos Ahora no puedo enseñarlo No Pero Ha sido Está sobreviviendo Dejémoslo ahí ¿Verdad? Sí, sí El arbolito viene sobreviviendo Como 4 o 5 días Lo cual es todo un logro Porque pensamos que No iba Que alguno de los gatos Oumi lo iba a tirar Pero por ahora no Así que chicos Vamos a entrar para adentro Milán Hola Milán está tipo Por favor A mí déjenme en paz Que quiero dormir Y ahí está Morita 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 Yo creo que en una En un ratito ya En una horita o así Se van a tener que ir Así que No Es muy extraño Esperemos que Se vaya de viaje Su Dueña Próximamente Así la vuelve a traer ¿Verdad Milán? ¿Que te quieres quedar un rato Aquí de vacaciones? A Milán le gusta también Los mimos Menos que a Nala Pero también le gustan Los mimos Ahí está Bueno chicos Fue una buena semana La verdad La hemos pasado bien Con Nala Bueno Nala Se fueron dos Es verdad Fueron dos semanas Es verdad que se pasó rápido Es verdad que se pasó muy rápido Y nada La verdad es que Ha estado bastante bien Voy a de verdad Sentir como La casa más vacía A ver Igualmente te digo Te cuento Tenemos cuatro gatos Y un hurón Vacía Vacía no está Vacía no está Pero bueno chicos Nada Vamos a dejar El vlog por aquí Si pero que sepan Que eso Nala y Milán Estaban con nosotros De paso Por un Puchín está jugando Se ha puesto a jugar Con su juguete Hola Puchín Por un tiempito Iban a estar acá Y así como estuvieron Ya vuelven a su casa A seguir con su vida Normal Así que nada chicos Esto ha sido todo Y nos vemos en un próximo video Chau Chau